Deja de considerar la transexualidad y el travestismo como trastorno mentales. Señor Magán, ¿qué opina usted de esta noticia? Bueno, son los tiempos, es decir, las minorías se afianzan, afianzan sus libertades y conquistan terreno. Conquistan el terreno del respeto, que yo creo que en este país, en España, lo ha habido, porque ha habido una tradición muy de broma y esas cosas, pero con los movimientos gays y los movimientos trans, el comienzo de la transición y tal, no había esos procesos homofóbicos que dicen que ellos sentían. Bueno, yo no lo sé, porque vivía, es decir, yo he tenido amigos desde la facultad que eran tremendamente gays y no tenían, bueno, que no padecían, digamos, un poco persecuciones que supuestamente ha habido. Yo creo que los movimientos de las minorías en todos los países se están, digamos, ganando sus espacios naturales. Lo que no podemos, yo creo, yo desde mi punto de vista, no podemos permitir es que esas minorías impongan criterios a las mayorías. Es decir, yo soy absolutamente respetuoso con los gays, con los transsexuales, con los movimientos de mujeres lesbianas y esas cosas y tal, pero yo lo que no quiero y lo que no creo que debe de ser es que ellas impongan sus valores morales y culturales a la mayoría de la sociedad porque ellos representan estadísticamente, no es que lo diga yo, estadísticamente representan menos de un 10% de la sociedad, incluso menos. Incluso ahora da la sensación, porque en las sociedades que más grita parece ser quien más está presente, pero no es así. Es decir, representan un 8%, un 7%, un 10% y esas cosas. Y el otro 90% son, digamos, personas heterosexuales, que tienen sus gustos tradicionales, etcétera, etcétera, y que quieren vivir con la misma, o mejor dicho, con la libertad que han vivido siempre y que no tengan que imponerles a sus hijos en los estudios, en las escuelas de formación, determinadas aptitudes que, bueno, que son por lo menos sorprendentes. Pues ya tenemos con nosotros al señor Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Desde acá, pues buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Dónde está usted exactamente ahora? ¿En la capital? Estoy en la ciudad de Mérida, a unos mil kilómetros de la ciudad de México. Bueno, Mérida es en el sur. Así es. Bueno, es el sureste. Sí, 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 sí. Señor Berrueto, ¿en qué se diferencia la actual presidenta electa de México de Alro? ¿Cuáles son las diferencias que podemos marcar entre uno y otro? Bueno, a ver, hay diferencias personales y hay diferencias de situación, digamos, política de cada quien. ¿A qué me refiero? Primero, en lo personal, Andrés Manuel es un político hecho en la calle, mientras que Claudia Sheinbaum es una política hecha fundamentalmente en la academia, en la oficina. Ahora, estamos hablando, si se quiere decir de alguna manera, la transición de una presidencia militante a una presidencia profesional, a una presidencia técnica. Ahora, ¿cuál es la diferencia desde mi punto de vista fundamental? Es que tenemos un presidente que concluye y que prácticamente está luchando por su legado, a su manera de ver, y por otro lado, una presidenta que inicia, que lo que quiere es tener las cosas más o menos en orden para poder, por un lado, gobernar y por otro lado, mantener el consenso que la llevó al triunfo. Estas dos posiciones están encontradas, porque el presidente López Obrador pretende hacer grandes cambios a última hora que desestabilizan de una u otra forma, tanto en materia económica como en materia política, esta estabilidad de la cual el mismo López Obrador ha disfrutado. Respecto, una cosa que tienen clara es tomar el control de los jueces. De hecho, hablan de jueces populares. ¿En este momento, cómo está la situación después de esa gran victoria, donde le da el control de las cámaras y también de la presidencia de la República? Bueno, a ver, en un principio la presidenta, o quien va a ser presidenta, Claudia Sheinbaum, que tomará protesta el primero de octubre, lo que decía es que hay que estudiarlo, hay que escuchar y hay que tomar una decisión responsable. Esa fue su primera reacción. La reacción del presidente López Obrador dijo, de ninguna forma. En septiembre, cuando se integra una nueva legislatura y le permite aprobar reformas constitucionales, y López Obrador todavía está a cuatro semanas de concluir su mandato, él dijo, en septiembre tiene que aprobarse esta reforma. Es una pésima reforma. Elegir jueces o juzgadores, incluyendo los integrantes de la Corte, por voto popular, acaba con la independencia judicial. La justicia somete a todo el aparato de justicia a quien puede ganar elecciones. Quien puede ganar elecciones es el partido en el gobierno. Lo cierto es que aquí se tiene que diferenciar, y creo que va a ser inevitable que así suceda. Una cosa es aprobar la ley y otra cosa es implementarla, porque no se puede borrar un poder público de un día para otro. De ocurrir la elección sería en un año. Y es, como está previsto, una elección donde se modifica todo, casi dos mil juzgadores, incluyendo a la Corte. La decisión es muy mala en sus propios términos, pero si la implementación se precipita, quiere decir que México no tendría sistema de justicia por un buen tiempo. Esto ha aterrado a los inversionistas. Muchos de ellos creen que esa decisión tan irracional no va a transitar, y por eso los mercados financieros más o menos se han tranquilizado. Sin embargo, si insiste López Obrador, como creo yo que va a ser el caso, de que la reforma se apruebe en septiembre, creo que puede ser uno de los factores que por un lado desestabilice a la economía y por otro lado inicie un activismo político fuera de las instituciones a manera de rechazar este asalto a la democracia. Una última pregunta. ¿Qué grado de calidad democrática le pondría ahora mismo a usted a México? Del 1 al 10. El 1 es malo y el 10 se veía magnífico. Yo lo pondría en 5. Y más aún, de prosperar las reformas que está proponiendo el señor López Obrador, México estaría muy cercano a lo que es un régimen político como el de Venezuela. Sin jueces independientes, sin un congreso plural, y sin elecciones libres y justas. Estaríamos en un 0 o en un 1. Pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y pásale usted muy bien en Mérida. Muchísimas gracias. A usted.